que nos dan sin sin cosas que nos dan sin sin cosas en este santuario que alberga porque nos quitaron las cosas está prohibido usar cualquier utensilio del exterior combate estratégico elemental aquí hay cosas ok a ver que hay flechas también tenemos 10 flechas escudo y palo y ahí hay golems que más hay a ver que que es interactuable esa roca y ese barril y allá hay algunas cosas más acá no hay nada me puedo esconder con la roca puede ser a ver si si nos oculta quiero agarrar eso listo a ver que voltea pues ahí listo 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 muy bien ya tenemos algo para combinar con este a ver voy a hacer una lanza mejor listo listo muy bien muy bien muy bien si esto es básico como para como para aprender está fácil este a ver allá hay una bola que tengo para combinar yo no me interesa el cetro así que mejor lo voy a usar con esa bola descartar ah no me equivoqué vamos a hacer combinación ajá ajá perfecto cuánto baja 15 muy bien está muy bien esto se rompe pero no creo que tenga nada o si no pues gastamos dos golpes esto no se escala seguirá habiendo cosas acá no ya me llevo todas esas 24 pues la de pues esta la de 12 escudo con resorte permite reducir el consumo de energía eso Gracias por ver el video.